Volkswagen se tomó en serio el objetivo de fortalecer su portafolio de SUVs y por eso es que ahora podemos decir que es una marca de camionetas. Con la nueva Teramon amplía su gama en un segmento donde antes no participaba, un modelo amplio, confortable, muy familiar, con capacidad para siete pasajeros para competir de frente a las camionetas de gran tamaño con tracción AWD. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la Volkswagen Teramon, un modelo que también se conoce en otros mercados como Atlas. La Teramon ofrece una figura imponente con una alargada carrocería que mantiene todo el ADN estético de los Volkswagen de más reciente generación, un modelo muy al estilo norteamericano con un diseño muy original que adopta unas líneas muy refinadas. En el frente de su estilo similar por ejemplo a la de su hermana menor Latados con una gran parrilla, tres barras horizontales cromadas que se unen con los grandes faros, las luces día, DRL en LED, los faros principales también son en LED, ellos lo llaman IQ Lite y tienen función dinámica en curva. Por supuesto incorpora el nuevo emblema de la marca y en el bumper trae unas molduras en color negro con unas entradas de aire que son funcionales, no trae exploradoras ya que las luces principales cumplen con esa función y más abajo cuenta con más entradas de aire y un skid plate en color gris metalizado. Vista de lado la Teramon no disimula sus grandes dimensiones con una figura muy robusta y con una línea de cintura que por ejemplo realza los pasos de rueda tanto adelante como atrás. Obviamente no pueden faltar en una SUV las barras de techo, las partes negras bajas que se complementan con los acabados en cromo y los vidrios negros tintados en la parte de atrás. Para completar equipa unos grandes rines de alevación ligera de 20 pulgadas con llantas en medida 250 y 550, configurando una altura mínima con respecto al piso de 20,3 centímetros. Tal vez me hubiera gustado que los rines tuvieran acabado bitono. En la parte de atrás ofrece un aspecto más sobrio con los grandes stops, un diseño muy similar a otros modelos de Volkswagen que van unidos por esta franja cromada donde está la palabra de Teramon. De este lado está el emblema V6, del otro lado está el emblema que significa que tiene all-wheel drive o 4x4 automático. Volkswagen lo llama Ford Motion. Y más abajo hay una gran franja para los reflectivos con las salidas de escape simuladas. Un dato importante es que este SUV se convierte en el modelo de mayor tamaño que Volkswagen construye sobre la plataforma MQB. Se trata de un vehículo de grandes dimensiones que tiene la misma talla de sus principales rivales. Para mencionar algunos de ellos compite directamente con modelos como la Chevrolet Traverse, 2 Durango, Ford Explorer, Mazda CX-9 o la Subaru E-Voltis. En total es una camioneta que mide 5,09 metros de largo, 1,98 metros de ancho, 1,76 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,98 metros. Y sin ser un vehículo que está enfocado al off-road, vale la pena mencionar que tiene un ángulo de ataque de 20,4 grados y el de salida es de 22,4 grados. Debido a su flexible plataforma y a sus grandes dimensiones, la Teramon ofrece un habitáculo muy espacioso con una muy buena calidad de materiales y acabados blandos por casi todo el interior del carro que combinan con algunos acabados metalizados y esta pieza en simulación madera que le da un toque mucho más elegante al interior de este carro. Un punto a destacar es que trae el nuevo diseño de volante de última generación de Volkswagen con muy buenos materiales y acabados, por supuesto se puede regular en diferentes posiciones manualmente, me hubiera gustado que fuera eléctrico ya en esta categoría y encontramos pues algunos botones para manejar el sistema de infoentretenimiento o el computador de a bordo. Precisamente al frente hay que destacar la presencia del tablero de instrumentos digital llamado Active Info Display con una pantalla de 10 pulgadas y cuyo aspecto se puede personalizar mediante un botón en el volante. Allí podemos ver todos los datos de la conducción y también podemos ver el funcionamiento de varias ayudas avanzadas a la conducción que más adelante les voy a contar. A esto se suman unas muy buenas sillas, una muy buena sujeción, la verdad es que uno queda muy cómodo, muy confortable, con una buena visión en todos los ángulos, son forradas en cuero microperforado y tienen función de calefacción y ventilación desde estos botones, ambas sillas delanteras. Además, ambas también son eléctricas, solo que la del conductor tiene memorias. Pasando a la consola central, presenta una pantalla táctil de 8 pulgadas, es un poco más pequeña que otros modelos de Volkswagen, pero eso se debe a que tiene algunos accesos directos en la parte lateral. La verdad es que yo prefiero estos botones para subir y bajar el volumen, prender el radio o cambiar una emisora. La pantalla es muy intuitiva, cuenta con una buena resolución, los gráficos también son muy buenos, pero no es tan avanzada como el Bolts Play de sus hermanas menores. Lo bueno es que es compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay, no necesitamos cable para conectar un iPhone, pero sí para el Android Auto y se complementa con un sistema de sonido de 6 parlantes que suena muy bien, además de la cámara de reversa. En general, los comandos del tablero están muy bien ubicados, son muy fáciles de usar. Aquí está el control para el aire acondicionado que se llama Climatronic de tres zonas. Tiene un muy buen espacio donde poner el celular con cargador inalámbrico, dos puertos USB tipo C, encendedor de cigarrillos, una muy buena palanca de cambios, forrada en cuero, la verdad es muy buena calidad de fabricación, dos portabotellas, un acabado en piano black que hay que cuidarlo, botón de encendido, freno electrónico, de aquí yo puedo encender la cámara de visión de 360 grados, la ayuda para el parqueo, además del selector Active Control para los modos de manejo. Además cuenta con una muy buena guantera central, la verdad es que es supremamente amplia, ahí encontramos otro puerto USB tipo C, además sirve para apoyar el brazo. La guantera del frente también es amplia y por supuesto cuenta con techo doble corredizo y panorámico. Además de todo lo que les he mencionado, por ahora solo tendremos una versión de la Theramont en nuestro país llamada Highline, la cual además cuenta con sensor de lluvia, espejos plegables, acceso sin llave, sensores de parqueo, retrovisor sin marco y ayuda electrónica para estacionar, además de cámaras con visión de 360 grados e iluminación ambiental. Pasando a la segunda fila de asientos y como les he venido contando, la amplitud es una de las grandes virtudes de la Volkswagen Theramont. Miren mi posición de manejo, miren toda la distancia que tengo en las rodillas, la verdad es que hay muy buen espacio en todas las direcciones, dos o tres adultos pues van a ir supremamente cómodos, el túnel de la transmisión no es muy alto y cuenta con algunos detalles interesantes como por ejemplo la rejilla de la ventana, aire acondicionado independiente para la parte de atrás, además con calefacción en las sillas laterales, dos puertos USB tipo C, una toma de 12 voltios, por supuesto un buen apoyabrazos con dos portabotellas y hay algo bien interesante es que yo puedo correr la silla hacia adelante o hacia atrás e incluso el espaldar para un mejor confort de viaje. Tal vez lo único que me hizo falta fue que tuviera unas pantallas para un centro de entretenimiento ya que se trata de un vehículo muy familiar. En nuestro país se configuró la Theramont con una capacidad para siete pasajeros o sea que cuenta con tercera fila de asientos de un acceso muy fácil simplemente jalamos ese dispositivo y podemos acceder a la tercera fila donde en realidad miren yo creo que es una de las terceras filas de asiento más cómodas que yo me he montado de hecho podemos regular el espaldar de la segunda fila y cualquier persona adulta pues va a caber aquí perfectamente. Pasando a hablar del maletero o el baúl la verdad es que es muy práctico tiene apertura eléctrica pero no tiene función de manos libres eso sí me hizo falta y aquí hay algo bien interesante y es que si usamos las tres filas de asientos tiene un muy buen espacio de 583 litros de capacidad eso no es muy usual en los vehículos de tres filas de asientos y si plegamos el espaldar de las sillas traseras pues va a quedar un piso completamente plano la verdad muy amplio y si desplegamos todas las sillas el espacio va a subir a más de 2.700 litros la verdad es que es impresionantemente grande el espacio en la parte de atrás. Debajo pues está la llanta de repuesto temporal hay un pequeño espacio también que sirve como doble fondo y de los lados pues también hay más espacios donde guardar cosas y con respecto a la seguridad este es un punto muy importante para volkswagen en la teramont por eso lo equipo con asistencias a la conducción como el control de crucero adaptativo frenado autónomo emergencia alerta de punto ciego y luces adaptativas además del front assist que sirve para detectar peatones y vehículos en la vía. A ello se suman elementos tradicionales como los seis airbags frenos ABS con EVD, control de estabilidad y tracción, sistema del control electrónico del diferencial, asistente de arranque y descenso en pendientes, activación de las luces direccionales en caso de emergencia, sistema de asistencia hidráulica de frenado, anclajes isofix para las sillas de los niños y el park asis que es muy útil a la hora de estacionar el vehículo. Para nuestro país la marca ha decidido equipar a la teramont con motor aspirado b6 llamado br6 de seis cilindros de 3.6 litros a gasolina el cual desarrolla 280 caballos de potencia y 360 newton metro de torque, muy similar a las cifras que ofrecen los modelos de su categoría. Este motor va acoplado a una caja automática Tiptronic de ocho cambios con las funciones de manejo Eco, Sport, normal y personalizado que modifican algunos parámetros del vehículo. Para completar el motor tiene la función Start-Stop con el fin de hacerlo más eficiente. Ahora voy a comprobar su desempeño, lo primero es ver la aceleración, verifico que esté en modo Sport, vamos a fondo y desde por debajo a las 2.000, acelera pues constantemente, llevamos en 80, 100 o la verdad es que tiene muy buen arranque. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 pero bueno ustedes pudieron ver que la verdad tiene una muy buena aceleración. Como vieron ahí está en modo Sport, lo que hace es como mantener las revoluciones altas porque recuerden que este carro tiene varios modos de manejo. Si yo hundo la perilla pues tengo Eco, normal, Sport e individual. Voy a volverme por ejemplo ya a normal y también puedo hacer los cambios de modo manual si deslizamos la palanca hacia el lado derecho. Aquí yo puedo reducir el cambio. 6, 5, 4 o aumentarlo. Tal vez me hizo falta que tuviera levas para hacer los cambios, porque la verdad es que pues uno puede tener una conducción mucho más personalizada o deportiva. Ponerlo en Drive. Además de eso pues el carro trae modos de manejo Off-Road. Recuerden que este carro pues tiene tracción Full Motion, que es un All-Wheel Drive, que es una tracción 4x4 automática, o sea que él manda la potencia a la rueda que lo necesite de acuerdo pues al modo de manejo o a las circunstancias del terreno. Entonces yo por ejemplo, si quiero tener un modo de manejo Off-Road, bueno aquí los tengo, simplemente voy seleccionando la perilla de este lado. Ahí está modo On-Road, que es autopista Off-Road y Off-Road Expert, además del de nieve. ¿Qué es algo chévere que estuve viendo por acá? Es que en modos Off-Road tengo esta información. Puedo ver por ejemplo acá la inclinación o puedo ver la altura, la brújula o yo puedo deslizar y cambiar digamos la ubicación de los relojes. O la verdad pues esa parte está muy chévere. La verdad es que este carro es perfecto para salir de viaje largo en autopistas. Seguro van a disfrutar muchísimo porque es un carro muy confortable. La verdad ofrece una muy buena posición de manejo. Me ha gustado también mucho la suspensión y también la insonorización. Realmente no se escuchan muchos ruidos exteriores del auto. La verdad es que el carro está pues muy bien fabricado, los plásticos no suenan mucho pues que a veces suele suceder con algunas camionetas de esta categoría. Y recuerden que este carro cuenta con algunas ayudas avanzadas a la conducción como el control de crucero con limitador de velocidad y es adaptativo. Todo eso se maneja desde este lugar. Yo puedo guardar o mantener la distancia con el vehículo que va en frente. Otros puntos claves con respecto al manejo de la Teramon es que siempre inspira confianza y el grado de control del carro es bastante bueno. La dirección y el chasis responden la verdad muy bien. Y en cuanto al consumo de combustible, este V6 atmosférico puede dar más o menos en promedio de unos 28 a 32 kilómetros por galón en ciudad, mientras que en carretera puede mejorar a unos 36 a 38 kilómetros por galón. Pero recuerden que este dato puede ser inferior o superior. Todo depende del manejo de cada persona y las circunstancias del terreno. Al final, la Teramon es una interesante opción como vehículo de gran tamaño familiar. Ofrece un estilo diferente. Ha gustado muchísimo en Norteamérica, donde se vende con el nombre de Atlas. Y en general, es una camioneta muy espaciosa, bastante cómoda. Ofrece una muy buena calidad de conducción. Y un dato interesante es que la marca ofrece una garantía de 4 años o 120 mil kilómetros en este modelo en nuestro país. Como pudieron ver, la Teramon es un SUV que hacía falta en el portafolio de Volkswagen en nuestro país. Un modelo que se vende hace algún tiempo en el mercado norteamericano y que se convierte en una alternativa muy interesante para el que busca un SUV de gran tamaño, con capacidad para 7 pasajeros y con tracción all-wheel drive. Recuerden que este modelo llega fabricado de la planta que tiene Volkswagen en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, donde también se ensambla la Atlas, pues al final son el mismo modelo. El precio a la hora de hacer este video es de 189 millones 990 mil pesos. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la Volkswagen Teramon? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.